El mariachi de mi tierra En el día se hizo mi alma música Sus violines y guitarras En sus quietas madrugadas es un dulce despertó Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantares me dan ganas de ignorar El mariachi suela Oye como alegra Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja lo mismo que yo Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces Alcatraces al revés En San Juan de Dios mi barrio Cuando en bebo y bebo en jarro La tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto Pa' cantarle a quien yo sé Ay, te pati tan bonito Ay, los altos de Jalisco Donde somos todos El mariachi suela Con alegre son Oye como alegra Pa' cantar mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja lo mismo que yo Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja lo mismo que yo Por ningún motivo mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro No te lo niego Yo fui culpable Si no vuelves Yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Ya te perdí todo Por pensar que no me olvidabas Ya te perdí Sin tu amor Te juro vivir Te juro vivir Que de morir Si no vuelves Por confiar en otros amores Ya te perdí todo Por confiar en otros amores Ya te perdí todo Sin tu amor Sin tu amor Te juro vivir Que de morir Si no vuelves Si no vuelves Sé que sin ti No he de morir No he de vivir No he de vivir No he de vivir No he de vivir Me he de estar Contigo Me he quedado solo No he de vivir No he de vivir Me he de vivir Me he quedado solo Un asunto nuevo, un amor seguro que lo tiene preso Me he quedado sola contigo Y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quienes somos y hasta a quien amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrán, ni espinas, ni reproches Igual que él voy a amar y ser feliz esta noche Me he quedado sola contigo Yo no lo buscaba, pero ha sucedido Él creerá que espero o creerá que duermo Nunca pensaría que te estoy queriendo Me he quedado sola contigo Y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quienes somos y hasta a quien amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrán, ni espinas, ni reproches Que igual que él voy a amar y ser feliz esta noche Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme un millón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Que no te vayas Que hay un lugar en mi vida Yo te confieso Que tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de mal en día Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme un millón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Y no me faltes amor Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción en los oídos Acostumbrarte y hablar con Dios frente a frente Para tenerte, por todas mis noches buenas Para quererte, renacería por ti Todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría y gastaría contigo Aquellas monedas Que desde niña guardando en una alcancía Que sean tus ojos mi mejor canción Y diré a diario por ti una oración Para que tú seas siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme un millón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la tiene Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor ¡Ay, amor! Yo te vi de lo bueno que trae entre mis manos Te formé un mundo nuevo Me los voy a quedar Y de aquellas cartas De amor y de versos Juro por mi madre llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar ¡Ay, amor! Ni rencores ni nada Solamente tus besos Con permiso, cariño Me los voy a quedar Y de aquellas cartas De amor y de versos Juro por mi madre llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Ay, chiquitita Ven pa' acá ahora Que ando en tus barrios, amor Y ahora por idea Quédame paseo por esos barrios Hasta el nobel Al fin a mi consentida Que por ahí dicen Que me has de quitar la vida Ay, qué esperanzas, mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Ni aunque me salga Con pistola a reclamar Lo que le traigo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Ni aunque me salga Ni aunque me salga Con pistola a reclamar Lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciarme humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecio, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien sueño enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Al vez mañana yo despierte sola Por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón que echó en tu lugar Que echó en tu lugar Si, si te amaría ¿Qué te amaría? ¿Qué te amaría? Ay amor, bajo el cielo azul bonito Vuela, vuela un pajarito y se alumbra con la luz del sol Ay amor, es un ave mensajera que en su pecho solo lleva Una herida que le dio el amor Ay amor, cuando llegue hasta tus brazos casi muerto de cansancio Yo te ruego que le des calor Ay amor, necesita tu cariño que tu pecho sea su abrigo Y su nido sea tu corazón Yo soy aquel herrante pajarillo que borró, borró y borró Yo quiero olvido y también alivio para este corazón Ay amor, es tan grande la distancia que de ti hoy me separa Pero pronto has de saber de mí Ay amor, aunque vuele contra el viento, contra todo y contra el tiempo Sé que un día he de llegar a ti Ay amor, cuando llegue hasta tus brazos casi muerto de cansancio Yo te ruego que me des calor Ay amor, necesito tu cariño que tu pecho sea mi abrigo Y mi nido sea tu corazón Yo soy aquel herrante pajarillo que borró, borró y borró Yo quiero olvido y también alivio para este corazón Ay amor, necesito tu corazón Ay amor Ay amor, necesito tu corazón Qué bonito es querer como quiero yo Poco a poco me voy acercando a ti ¡Qué bonito entregarse todo y todo completo! Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Yo no sé, ni pregunto, ¿cómo es tu amor? Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo. Yo no pienso en tu amor y en tus pies. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis versos. No me digas que no lloraste algunas noches. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. ¡Qué bonito es llorar cuando lloro así! Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto. ¡Gracias! 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 Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si lo resiente El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otro Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te carga por el suelo va a rodar Yo creí volverme loca Cuando todos me decían que el amor que tú me dabas Eras solo falsedad Todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fueras sincero y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas ¿Qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Se llevó la mesa Se llevó la cama Me dejó solito y durmiendo en el suelo Me quedé muy triste Y sin más remedio Que tomarme un trago Y hablar con el perro La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla Sufriendo en la vida Cuando yo dormía Tranquilo en sus brazos No pensé que fuera Tan mala persona Y perdone amigo Si con esta pena Cada que me acuerdo Me da la llorona Nunca le hice mal Pero como quisiera Y le pido al tiempo Que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal marido Le dé por faltona La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla Sufriendo en la vida Cuando yo dormía Tranquilo en sus brazos No pensé que fuera Tan mala persona Y perdone amigo Si con esta pena Cada que me acuerdo Me da la llorona Nunca le hice mal Pero como quisiera Y le pido al tiempo Que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal marido Le dé por faltona No Soy tuya Vida mía Simplemente Que está enamorada Simplemente Me doy yo contigo Sin complicaciones Como el día Se entrega la noche Sin explicaciones Simplemente Me doy por completo Sin falsos temores Como al viento Le dan su fracasia Sin miedo las flores Mi ternura Mi ternura Mi vida Y mi muerte Te doy Plenamente Y no temas Haz de mí lo que quieras Me doy Simplemente Simplemente Mira Mira Simplemente Me doy por completo Sin falsos temores Sin falsos temores Como al viento Le dan su fracasia Sin miedo las flores Mi ternura Mi vida Y mi muerte Te doy Plenamente Y no temas Haz de mí lo que quieras Haz de mí lo que quieras Me doy Simplemente Haz de mí lo que quieras Haz de mí lo que quieras Hay que rechules mi tierra señores Por vida de Dios Por eso lo ando cantando Por donde quiera que voy San Juan Huétamo se llama Y esa es mi tierra natal Y ya a mí se me parece Del mundo la capital Soy del barrio de Dolores Nomás pasando el arroyo Les juro que fui buen pollo Y me la supe rifar Pero al correrte los años Mi pelo se ha encanecido Y de aquella ley, señores Algo, algo me ha de quedar Soy purito michoacano San Juan Huétamo es mi tierra Y vengo cantando ufano Los cantares de la sierra Por eso con mucho orgullo Siempre les digo y repito Que viva mi lindo estado Y mi bonito pueblito Ay, que rechules mi tierra, señores Por vida de Dios Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuaco que se me adore En mi caballo retinto He venido de muy lejos He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Aunque otro quiera cortarla Yo la he de ver trasplantada Y juro que he de robarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver qué pasa No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también cumplí por ti Haz de cuenta que me he muerto Y no te acuerdo Y no te acuerdes de mí No te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Apártame de tu pensamiento Un día te quise Al verme llorando Y te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Ni mando en mi sufrimiento Ni mando en mi sufrimiento Tú jamás podrás negarlo Que te puse ciegamente Y que esclavo estuve siempre De tu gusto y voluntad Y ahora ya no te quiero No te debes de quejar Que te pago con moneda Que me enseñaste a acuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Si te reías de mi padecer Ahora es tarde Y no hay remedio Y ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise ¡Olé! Al verme llorando ¡Olé! Si te reías de mi padecer Y ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer ¡Olé! 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 Quisiera Haber dibujado en tu pelo Las alas de un cuervo Las alas de un cuervo Sobre tu cabeza Si estás dormida Si estás dormida despierta Si estás dormida despierta Soy la mañana Soy la mañana que llega a entregarte La llave dorada De un sol que te falta ¡Olé! 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 Sobre tu cabeza Sobre tu cabeza ¡Olé! 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 El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No lo voy a acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 No lo voy a acomodar mis sentimientos No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 Esto que está tremendo Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor Fiesta de luz en el cielo Pirotecnia de bengalas Lluvia de estrellas fugaces Verde, blanca y colorada Noche que es noche de fiesta Noche patria, noche alegre Roja como un viva México Un 16 de septiembre Por eso ayer quiero un grito Que me rasgue la garganta Que viva México lindo Esta noche mexicana Verde el rebozo de seda Blanca el agua de sedaba Rojo es el color del mole De las ricas enchiladas Los gallos madrugadores Ya le están cantando al día Yo no me voy si no viene Con tiros la policía Por eso ayer quiero un grito Que me rasgue la garganta Que viva México lindo Esta noche mexicana Prociciencia de al día Nos vemos en los detalles En el código de vecino Nadie le están lors de vacuna Ya la noche tiende su manto y miles de estrellas van a brillar Chiquitita te quiero tanto que ni en mis sueños te de olvidar Ya la noche tiende su manto y triste mi canto te ha de arrullar Chiquitita de mis amores tú entre las florezas de reina Cada vez que te miro y me pongo a suspirar dime si es que no te amas para ponerme triste a llorar La luna va saliendo y mis penas van a lundar Yo no quiero que sepa que estoy sufriendo de tanto amar Y a la noche tiende su manto y miles de estrellas van a brillar Chiquitita si estás durmiendo ven que mis brazos te de arrullar De las flores de mis amores nace en mi pecho un rojo clave Chiquitita ven a mis brazos para que vivas juntito a él Y a la aurora se seca y me voy a ausentar Si es que sueñas conmigo también contigo yo he de soñar Y a la aurora se seca y me voy lejos de aquí Dios no más es testigo que solo vivo pensando en ti tra-la-la-la-la-laa Tengo una novia bonita y de pelo chino de ojos camés y labios como un coral Tarde con tarde le gusta charlar conmigo y ella me jura que nunca me va a olvidar Somos felices me dice mi consentida Yo te idolatro y tú eres toda mi vida Yo aquí en mi pecho la traigo como una espina veo que nadie jamás me podrá arrancar Ay, qué bonito es sentir el amor sincero y apasionarse cuando alguien te sabe amar A una doncella como esta que tanto quiero Dale cariño Dale cariño mi pecho la traigo como una espina veo que nadie jamás me podrá arrancar Y yo aquí en mi pecho la traigo como una espina Es cuando Pa' que empieces tú a creer en mí Porque ahora sí Porque ahora sí Nunca me olvido Cuando me diste tu amor Cuando me diste tu amor Cuando me diste tu amor Porque yo soy un perdido Pero ahora sí Pero ahora sí Pero ahora sí Cuenta conmigo Que aunque me diste tu amor Que aunque me sienta perdido Yo sigo siendo solo Solo tu amigo No creas tú No creas tú No creas tú No creas tú Que me lastimas No creas tú Porque yo Soy un perdido Pero ahora sí Pero ahora sí Pero ahora sí Pero ahora sí Cuenta conmigo Que aunque me sienta perdido Que aunque me sienta perdido Yo sigo siendo solo Solo tu amigo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es cuando Es cuando La luna se va muriendo Y va dejando de brillar La luna se va muriendo Y va dejando de brillar Y yo te vengo a cantar Ahora que te estoy queriendo No me puedes olvidar Tus ojos lo están diciendo Tus ojos lo están diciendo Y no me saben engañar Y no me saben engañar Tus ojos chinitos La boca chiquita Te quiero y te quiero Y no sé por qué Será porque todas Le quieren a usted Le quieren a usted Palomo que cantas triste Tan lejos del palomar Palomo que cantas triste Tan lejos del palomar Por una paloma Por una paloma fuiste Y no la pudiste hallar El corazón le partiste Y hoy cantas por no llorar Palomo que cantas triste Tan lejos del palomar Chileno 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 Tú tienes La cara bonita Los ojos chinitos La boca chiquita La boca chiquita Te quiero y te quiero Y no sé por qué Será porque todas Le quieren a usted Gracias Gracias, Cuervo Gracias, Colorina A toda la gente enamorada Y a todas las madres Este 10 de mayo Para ustedes Con los toritos Sí, señor Con mi dolor Causando penas Voy rodando por ahí Hay una frase de cariño Para mí Todos me miran Con desprecio y con rencor Mi corazón Está cansado Tan cansado De sufrir De muchas veces Lo he escuchado repetir Estas palabras Que me llenan de dolor Urge Una persona Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me consuele Que me quiten de sufrir Un gen Que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan El amor que me han negado Porque también Tengo derecho de vivir Ay, mi Dios ¡Hola, pajuela! ¡Hola, pajuela! ¡Hola, pajuela! ¡Hola, puta! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mandor! Urge Una persona Que me arrulle entre sus brazos ¿A quién contarle de mis triunfos y fracasos? Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! 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 Llanas de tristeza, tú tienes como castigo mil delirios de grandeza, presumes lo que no tienes con muchas fanfarronadas, nomás dime a qué te atienes para andar echando habladas. Te sientes un pavo real cuando se enancha y camina, se me hace que en el corral no has llegado ni a gallina, y yo te pido por Dios que te quites de esa farsa cuando te dicen adiós. Te crees la divina garza. Tú nunca escuchas consejos, a todos ves sin razones, como odios a los conejos, chiquititos y orejones. Aunque mi amor se derrumba, no olvides a quien te canta, porque si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. Te sientes un pavo real cuando se enancha y camina, se me hace que en el corral no has llegado ni a gallina, y yo te pido por Dios que te quites de esa farsa cuando te dicen adiós. Te crees la divina garza. 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 Hoy que me vi en el espejo, vi que mi cabello casi blanco está Vino un suspiro a mi pecho, y mi pensamiento lo dejé volar A recorrer viejos tiempos, pero en un momento me puse a llorar Juventud, que te aleja dejando tus huellas, y el recuerdo de cosas tan bellas Y mil planes que no realicé Juventud, ese tiempo feliz de esta vida, pero todo empieza y termina Y no hay nada que te haga volver Juventud, que te aleja dejando tus huellas Y el recuerdo de cosas tan bellas, y mil planes que no realicé Juventud, ese tiempo feliz de mi vida, pero todo empieza y termina Y no hay nada que te haga volver Juventud Juventud, ese tiempo feliz de mi vida, pero todo empieza y termina Juventud, ese tiempo feliz de mi vida, pero todo empieza y termina Juventud, ese tiempo feliz de mi vida, pero todo empieza y termina Tírame un besito de adiós Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimiento Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el fuego de seducción Lunes por la noche una velada tú y yo En martes te hago mi novia en París By West make you love me, the wedding should be Nueves de rodillas el anillo te doy El profundo patrimonio dices que sí Friday will marry wherever you want Una de miles el sábado, hermoso final Un cariñito una semana es suficiente pa' mostrarte el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo Nos conocemos los dos Nos conocemos los dos En martes te hago mi novia en París By West make you love me, the wedding should be Jueves de rodillas el anillo te doy Te propongo patrimonio dices que sí Friday will marry wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Luna de miel es el sábado, hermoso final Ya no me importa que te vayas para siempre Después de todo, te tenía que aborrecer Ya no me importa que me digas seriamente Que no me quieres que te vas pa' no volver Tú has de querer que como siempre te detengo Pero esta vez igual que tú te digo adiós Así sabrás que aunque se dé la vida entera Hay un momento en que se pierde la ilusión Mi corazón cansado de sufrir Se quiere despedir aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor Te pide por favor que nunca vuelvas Al fin y al cabo que la vida es muy pareja Y alguna vez habrá un amor que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza Pa' que acordarme de tu amor fue mi cruz Mi corazón cansado de sufrir se quiere despedir Aunque no lo comprendas Aunque no lo comprendas Que sea mi luz Que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza Pa' que acordarme de tu amor Que fue mi cruz Que sea mi luz 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 Vale Gracias por ver el video. 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 Y pa' luego me contesta, mire usted no lo he pensado, pero dígame de qué. ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? No sé de qué. ¿Entonces qué? Pues qué de qué. ¿Cómo de qué? No se haga usted. Ah, si me trae ese ingrato que no se acuerda de nada. Ya con él es una lata que no encuentro ya qué hacer. Ay, condenadote. Mira Prieto, no seas malo contigo. No quiero casarme, te quiero pa' mi querer. No más quiero que tú jades y también que tú me ames. Y mi amor pongo a tus pies. Nos casamos en tu pueblo por las leyes que tú quieras. No más dime ya que sí. De verdad ese es mi sueño, que usted llegue a ser mi dueño y sea solo para mí. No más dime ya que tú me ames. 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 ¿O Dios, John? ¿O Dios, John? ¿O Dios, John? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días AudioJungle 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 AudioJungle